Bueno, para mí la Selección Nacional representa un amor muy grande, incondicional. Siempre que me convocaban estaba con la ilusión, el deseo de siempre poder estar en las convocatorias. Soy muy afortunado de haber jugado tantos partidos y de haber estado tantos años en la Selección. A ver, los refrendos. Soy ahorita partido de nacimiento, pero lagunero por convicción. Mira, la verdad que fue impresionante ese día. Lo disfruté mucho, fue mi despedida con la Selección. La verdad que muchas ilusiones que se volvieron realidad ese día fueron muchos años de estar en Selección y de haber estado cerca de la gente que siempre me apoyó en los últimos años de mi carrera. La afición de Santos fue algo maravilloso. No se me va a olvidar nunca esa noche tan espectacular. Bueno, primero decirle a Carlos Acevedo que lo quiero mucho. Conozco mucho su crecimiento y su desarrollo. Hay muchas historias que hoy no les voy a ventilar, pero que hablan de una gran resiliencia de Carlos en relación a cómo tuvo que sortear dificultades para poder llegar a donde está. Él me dijo una vez, voy a estar en Selección Nacional. Yo volteaba y lo veía. Y ahí este cabrón de dónde saca tanta gallardía para decretar cosas. Entonces me siento muy contento de que hoy esté en la Selección, de que sea el tercer, cuarto portero de la Selección en vísperas de un Mundial y de que tenga la oportunidad de estar con su gente, con su familia, con su equipo aquí en Torreón, disputando un juego de Selección Nacional contra Surinam. Les deseo que les vaya muy bien en este partido contra Surinam. Van a encontrar una afición lagunera entusiasta, propositiva, alentadora y que como consecuencia también los va a exigir. Necesitan hacer las cosas bien porque esta afición es muy noble, pero es exigente. Se van a sentir arropados y que Surinam se muera en el buen sentido contra México aquí en Torreón. ¡Suscríbete!